Música Dice Santa Margarita María de Alacoc, solo un corazón humilde puede entrar en el sagrado corazón de Jesús. Amado Señor, hoy queremos que nuestro corazón se una al tuyo. Ese corazón tuyo que sangra a veces por nuestras ofensas, por nuestros pecados. En este día penitencial Señor, queremos entrar en tu corazón amantísimo. Así como te manifestaste a Santa Margarita María de Alacoc, hoy queremos también que ese corazón se manifieste a nosotros para nosotros repararlo. Por tantas heridas que le hemos ocasionado. Ayúdanos Señor, a que nuestros pecados no nos distancien de tu amor y de tu gracia. Escuchemos la palabra de Dios tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Hoy, la carta de San Pablo nos presenta dos elementos importantes. Y es el primer elemento, la heredad. Tenemos una herencia. El pueblo de Israel tiene una herencia. Nosotros tenemos una herencia. Y esa herencia la tenemos en virtud de que Cristo nos la ha dado en la cruz. Y es la herencia del reino. Cuando alguien tiene el derecho a una herencia, significa que tiene el derecho de poseer la tierra o sus posesiones. Lo que tiene, lo que se le ha dado. La herencia es lo que una persona le da a la otra persona. ¿Sabes qué herencia tienes? Que Cristo te ha dado la salvación. Esa es la mayor herencia que tenemos todos. Entrar en el cielo, tomar posesión del cielo. Es nuestra mayor herencia. Una herencia que se le ha dado a los judíos, a los cristianos, a todos. Pero como todo en la vida se puede perder. Y muchos han perdido herencias también. O se las han dejado robar o quitar. También pasa en la vida espiritual. Cuidado con dejar que la herencia del cielo nos la robe el demonio. Nos la quita el demonio. Por eso hay que cuidarla. Hay que mantenerla. Hay que estar en estado de gracia. Para que esa herencia no se nos pierda. Pero esa herencia se nos da también porque tenemos un sello. Recordemos que en el tiempo de los judíos. ¿Cuál es el sello del judaísmo? La circuncisión. El sello del cristiano es haber entrado a formar parte de la comunidad de Dios. Y se da a través del bautismo. Por eso el bautismo es el sello de Dios. Es la impronta de Dios en nuestra alma. Por el bautismo tenemos el sello de Dios. Que nos da esa herencia. Que nos hace herederos de la promesa. Que nos hace herederos de la vida eterna. Cuidemos que la impronta de Dios en el alma no se nos quite. No se nos borre. Porque es la manera de saber o detectar que vamos a heredar el cielo. Si no tenemos el sello de Dios, no heredaremos el reino de los cielos. No lo vamos a heredar. Por eso hay que cuidar la impronta de Dios. Hay que cuidar esa herencia. Señor Dios, en este día, queremos que nos ayudes a que esa herencia que tú nos das, no nos la arrebate Satanás. Ayúdanos, Señor, a que el mal no infeste, no dañe, no circunde esa bonita heredad que tú nos has dado. Ayúdanos a ser siempre imagen y semejanza tuya que se nos ha dado por el sacramento del bautismo. Ayúdanos cada día a no caer en el pecado y a mantenernos siempre en tu amor y en tu gracia. Y recuerda, sé feliz en todo lo que haces.